El retiro del maratonista sobre silla de ruedas, Natán Morales Velázquez, está cerca y uno de sus últimos objetivos son los Juegos Paralímpicos para representar a México. Ya estoy a pocos tres, cuatro años y yo creo que lo estoy haciendo de una forma muy buena, sobre todo porque estoy en las carreras más importantes y yo creo que uno de los objetivos es, si no logro la clasificación a los Juegos Paralímpicos, pues ahí le tendré que decir adiós a este deporte que me ha dado mucho. No descarta en corto tiempo ser entrenador acreditado, pero aún mejor es llegar a ser directivo deportivo en Chiapas. No descarto nada a lo mejor y pueda ser más que nada un directivo del deporte, ya que es ahí donde están los problemas, es ahí donde se encuentran las situaciones de canalización para el deporte, que no hay dinero, que siempre esto, que siempre lo otro y pues yo creo que ahí podría ser una parte muy importante. El oriundo de Motocintla, de 41 años de edad, aclara que siempre aconseja a niños y jóvenes con alguna discapacidad a practicar otros deportes y no el atletismo por sus altos costos de competencia. Conseguir una silla, conseguir las llantas, es un deporte muy carísimo, entonces mejor siempre les digo que vayan a hacer fútbol, básquetbol, que vayan a jugar tenis de mesa, o pues no sé, otros lanzamientos donde no se pueda invertir mucho y donde hay probabilidades también de ser grande. El pasado 27 de agosto, Natán Morales se instaló en el décimo tercer lugar del Maratón de la Ciudad de México. Con ello, sumó su cuarta competencia de gran fondo este año, luego de su participación en el Maratón de Los Ángeles en Estados Unidos y dos más en Progreso y Mérida, Yucatán. El ser humano podrá ser afectado físicamente, pero nunca, nunca le van a robar ese espíritu, el espíritu de seguir adelante, el espíritu de salir a las calles y dar lo mejor de sí para enfrentar la vida de frente. Con imágenes de Alfredo Gómez e información de Enrique Ríos, Días Noticias.